El presidente Mauricio Macri anunció hoy un decreto de urgencia por la extinción de dominio, que para decirlo en palabras sencillas significa que el Estado puede confiscar los bienes, productos de la corrupción, el narcotráfico, la trata, pero fundamentalmente hay dos grandes temas que es el narcotráfico y la corrupción. Diego Cabo decía recién que el presidente había estado preocupado antes de esto porque temía que parte de lo que está afuera en Estados Unidos, por ejemplo, del dinero de Estados Unidos, de los Kirchner, se quedara el gobierno norteamericano o el Estado norteamericano y resulta que la Argentina no pudiera tener nada de eso. Que esta plata se la destina generalmente en todos los países para obras, digamos, para que beneficie a la sociedad en general, escuelas, hospitales, rutas, caminos. Lo cierto es que justo en las últimas horas hubo una novedad y es que por primera vez aparece la noticia de que hay un grupo de fiscales en Estados Unidos que está investigando qué hicieron los Kirchner con la plata que lavaron en Estados Unidos. Si ustedes recuerdan bien, hace mucho tiempo, bastantes meses, que venimos hablando, todos periodistas, fiscales, de que hay unos 70 millones de dólares que un ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, lavó en Estados Unidos, pero no a nombre de él, sino...